¡Suscríbete al canal! Ni siquiera de las tardes, estamos jugando plena madrugada Estamos jugando Boshi y quedamos en estas espinas Somos tres boludos saltando la espina, mira ahí salta la primera, la segunda me muero Ahora cuarto está colado este Sí, entró un colado, que no me acuerdo quién es el colado Eh, The Kid Ah, The Kid, sí, pero no me acuerdo quién es, boludo, no sé quién es Ah, el nombre se llama... Never... Never Fall, o algo así Eh, y vos sos violador y nadie te dice nada Mira, tenemos a violador, y a Darkor, Sider, o algo así Eh, y me chupa un huevo, eh Y bueno, ya estamos entre los tres, me morí por estupio Ya estamos entre los tres intentando pasar estas espinas Dos, porque ni son cuatro, son dos, dos espinas Dos putas espinas que no se pueden cruzar, es lo más lógico del mundo O sea, ni Chuck Norris puede pasar estas espinas, porque no sé cómo mierda se las pasa Es que no hay nada más que decir Mira, yo ya ni, no sé si intenta Como dijimos, estamos más de una hora ya intentando Así que, me voy a hablar en el chat No sé qué mierda dijeron en el chat Vamos a ir saltando las espinas, mira como me muero Mira, saltamos Ok, les explico cómo son las espinas, mira Tienen que Apretar R, venir corriendo, saltar y rogar que salten las dos Pero como que la segunda es imposible Entonces tienen que rogar saltar la primera y morir en la segunda Pero si es más fácil pueden hacer esto, mira Ir derecho, tuc, ir derecho, tuc, ir derecho, tuc Y es más fácil porque, o sea, de todas maneras no vas a cruzar O sea, te ahorras el camino, mira Mira, 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 mira El violador viola la espina, entonces la espina lo deja cruzar Entonces un hijo de puta puede cruzar de esa forma Nosotros como ninguno es violador No podemos cruzar la espina Dale, dale, dale Dale oso violador Dale, dale Tú puedes oso violador Dale, anda, anda No, me voy a morir, me voy a engranear Me vas a grabar Dale oso, dale, dale Violador Violador Me morí Violador Ya, allá va violador 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 Sí, 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 sí Sí, sí, no Sí, 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 sí Vieron el final épico, épico, épico Bueno, ahora voy a ser famoso No, porque no tenés canal de Youtube, te recabe, je Y violador, eh, violador, violador Viste, todos sabíamos que el oso es violador Podía pasar todo Por eso no sé el oso es violador O sea, qué carajo es esto Ahora no podés violar todo lo que tienes Me explicas qué carajo es esto Ah, llegamos a otra parte peor Y ahora No entendí una mierda esta parte ¿Qué, qué mierda hay que hacer? Lo puedo hacer, hay más pájaro, boludo Ah, re que crucé Tendría que haber grabado acá Y cruzamos Y llegamos Le escapee Yo gano Y que para acá en este lado no hay nada Y este No, pero Duncan, conste que te dejamos pasar porque estás grabando tu video Claro CLAARO Es que que el me morí Qué re que cruzarmo rápido Bueno, si alguien es buena persona y me da un save Ahí, ahí tenés tu puto ceboso violador de mierda. Ese que te enojó porque pasó la parte anterior y yo no. ¿Qué carajo hago acá? Espero que tire para arriba. Ajá, esperás que tire para arriba y cruzas. O sea, tenés que esperar unos 40 segundos. Me quedé trancado. Se me laggea todo cuando revivo. Ay, pero vasca, de vuelta, me estás cargando. Mira, te quedás acá y tenés que esperar. Y cuando tire de nuevo, así, tenés que cruzar y me piso todo. Violador, violador. Y bueno, che. Lo crucé, lo crucé, lo crucé. Como yo soy el mejor porque ellos no pasan nada. Yo me hacía que no podía pasar la espina de arriba, pero era mentira. Es obvio que yo sí podía cruzar la espina, pero para no hacerlos quedar mal. Entonces, bueno, tenía que dejarlos un poco, viste. Así son las cosas. Y bueno, ahora vamos a dejar acá, me parece. Porque yo no cruzo una mierda. Aparte, no estás grabando de buena vida, así que. Claro, aparte nunca. Es un buen bonus para demostrar los malos momentos que pasan. Sí, como que este video no tiene mucho sentido tampoco. Porque por qué estoy grabando bogey o por qué estoy jugando bogey mientras que tendría que jugar low trap. Y que yo pase de nuevo el área. Porque a ellos me cago en la onda mal. Eso es porque no viste que ahí abajo me tiró la onda expansiva tipo banana. No es la mejor pared ahí abajo. Mira, me vamos por acá. Qué re que me pegó de aire. Y vamos por acá y le pegamos un saltito. Y qué carajo acá. Le pegamos un saltito así. Y acá pegamos un saltito así. Y perfecto, lo crucé de nuevo. Acá me tiran la onda tipo aire. ¿Dónde está la onda? Onda tipo... Viene, 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 viene. Saltamos. Perfecto. Hicimos onda y caemos. Safe. Listo. Por fin. Perfecto. Como termine, ahora es más simple que pasa todo. Bueno, voy a terminar de grabar acá. Me parece. Esperá, vamos a dejar un ratito más porque el video no dura ni 10 minutos. ¿Qué hay que hacer acá? Wild Jumping. Me vio. Esto no es Wild Jumping. ¿Qué es? Sí, Wild Jumping. No, porque no puedo dejar apretado el botón. Es re que me tiró fuego hasta el culo. ¿Por qué no me cago? Ah, que llegó a usted. Que llegó a un culo allá. Es re que me cago todo. Esta? Que llegó a un culo allá... No lo heоронís. No lo heo. Es no lo he visto. El resto no es así. Es un culo. No lo he visto. Es un culo. No lo he visto. No lo he visto. Es una calabaca. Es una calabaca. El jugador empieza a volar y no empieza a llegar al otro lado de la espina, cuando quería que vuele no volaba, ahora se van a mirar Lo peor es que estoy yendo al tesoro, ni siquiera estoy yendo, entonces hay que ir O sea, eso es lo peor Yo también estoy yendo de ir, pero para abrir Después de agarrar el tesoro corto el video, así que apúrenle Me tira fuego hasta por el culo La oriola mágica me tiró ¿Cómo haces que este no te tire fuego? Bueno, no se puede ¿No se lo puede matar? Es imposible, boludo Ah, re que lo pasé Qué groso soy El mejor ¿Vieron por eso? Yo la espina la podía pasar de una, pero Había que dejar un poco Bueno, yo tengo el tesoro ¿En serio? Y conseguí una tarjeta ¿A dónde tenés el save? ¡Adiós! Ahí iba grabá ¡Bien! Así se hacen las cosas Yo hago lo difícil, usted lo fácil Bueno ¿Qué carajo es esto? Saltito, saltito Me como la espina Genial Saltito, saltito Me comí la espina Saltito, saltito 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 Me subió la espina Sí Como que me cago la última Saltito 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 mágico Saltito de nuevo ¿Y acá qué hago? Arre Es que Ok, se me buggeó el juego Y me mató nada El mejor Saltito mágico Saltito mágico Saltito mágico Saltito mágico Me comí la espina Tienes que hacer doble saltito 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 Me comí la espina Saltito 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 Me morí Me pincho el culo No lo voy a pasar ni en pedo Ya estoy ya Bueno, recién se me cago el video Porque me quedé sin espacio el disco Así que puse para grabar el nuevo Para decir que estamos jugando a las 5 y media de la mañana Que no sé si salió en el video anterior Porque no tengo la más puta idea hasta donde salió Y es un día martes Que todos trabajan Pero nosotros estamos jugando esto Así que si un día martes quieren jugar Boshi Me avisan y miramos como hacemos Pero que sea tipo 5 y media de la mañana Que cuando estamos Porque es de las 5 y media de la mañana Bueno, eso es todo Hasta que se me corte el video Voy a decir chau ahora Para si se me corte el video más adelante Por lo menos ya dije chau Je Así que Jeje Re que grabó Re que no grabó una mierda Pueden pasar esta parte para cortar el video allá adelante ¿Alguien puede hablar o pasar esta parte? Jeje 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 Lo que pasa es que estamos todos atentos Escuchando las cosas que decís ¡Claaaaro! Ahora están atentos Es como ver tu video de pivo ¿Qué más querés? Jeje Jeje Claro, ahora escuchan lo que yo digo Jeje Jeje ¿Por qué hacen save si no pasan? Jeje ¿Sabés que me ilusionan de que la pasaron? Jeje Yo también Ese es el problema Jeje 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 ¿Me explicas como mierdice para pasarle una... Y siguen haciendo save los hijos de puta Jeje Jeje Ya lo hacen a propósito Dicen vamos a ver como esto se come de la maga ¿Cuando llegás? ¿Dónde está el violador? ¿Qué haces? Eh, vamos a intentar... ¿Dónde vas a estar vos? ¿Cómo hacemos para pasar esa parte? Que apenas salgo... Jeje Cuando vos llegás acá tenés que hacerte el peor ahí Mirá como se ponen los dos Jeje Yo una vez... Yo... Lo peor es que yo una vez crucé Pero me morí en el último Jeje O sea, pero no en el último que vos pensás En el último Jeje Jeje Porque me pasé de largo Jeje Ya estás a salvo y te moriste igual Jeje O sea, yo me morí porque me pasé Que diferente Jeje Lo pasó el violador de mierda Jeje Ya cagué, ya si me abro un canal en Youtube voy a ser violador Jeje Y si Que que... eso te pasa por no ponerte nombre Ya cagaste boludo Me hubieras pensado... Ah no, que puta que lo parió No, a ver ya cagaste Y se me cava el video Bueno, despídanse jeje Chao, nos vemos Chao Chao Chao, nos voy a caer pleando Bueno, chao Jeje Re que sigo grabando Pensé que se me iba a cagar y todavía no se cago Bueno, voy a esperar hasta que se cague A ver si se caga después de que lo pasemos esta parte No pasamos ni en pedo No Ay, ay Nooo Y ese fue el fin Jeje Mira, mira, no, no Nooo Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé Y sigue grabando Y sigue grabando Y digo Chao Hasta que nos pasó el maguito No